qué tal bienvenidos a un vídeo más de autos de méxico aquí saludándolos desde tianguis del automóvil el planetario en guadalajara pues oigan aquí nuestros seguidores nos han estado pidiendo autos volkswagen jetta pues en esta ocasión aquí nos encontramos unos esperando y sea de su agrado aparte también vamos a ver unas camionetas familiares a buenos precios vamos a dar inicio bien vamos a iniciar con este automóvil volkswagen jetta es la versión clásico vamos a ver qué tal les parece se ve entero vamos a ver los interiores de este jetta miren así luce el interior de este jetta esta parte de arriba se ve entero los asientos con detalles muy mínimos nada que no se pueda arreglar es automóvil estándar la parte de atrás son automóviles amplios su tapicería es todo original conozcamos las características generales de este auto es un volkswagen jetta clásico es el 2006 cuatro cilindros estándar trae sus placas de jalisco y el precio está en 80 mil pesos pues ven y conócelo aquí por la segunda entrada a tres callejones a mano izquierda vas a encontrar este tejabán donde vas a encontrar pues gran variedad de autos y camionetas de trabajo familiares entre otros autos continuamos continuamos con otro jetta esta es la versión style vamos a ver cuál de estos tres jetas que vamos a ver es más de su agrado conozcámoslo a detalle y y y y y y y y y Conozcamos el interior de este auto, cuenta con sus seguros vidrios eléctricos, trae volante básico, sus asientos deportivos, cómodos, amplios. La parte del cielo se ve bien, es, como ya les comentaba, estándar, amplio tablero. Miren como todo Jetta, siempre comento que son muy amplios, su tapicería todo original, muy bien. Las características generales de este auto, es un Volkswagen Jetta, la versión Style, año 2014, es cuatro cilindros, motor 2.0, es estándar, trae placas de Jalisco, está verificado responsable. El precio está en $178,000 pesos. Enseguida veamos la versión Sportline de este Volkswagen Jetta. Vamos a ver qué tal les parece, ese color negro lo hace verse muy deportivo. Trae rines originales de agencia. Veamos aquí la versión Sportline. En pintura de carrocería se mantiene con buen trato. Seguros, vidrios eléctricos, mandos al volante, un interior de lujo. Esa combinación beige con negro hace lucir muy deportivo, muy Sport. Vean, trae quemacocos, es automático, trae su aire acondicionado, está bien equipado este auto. Sin duda alguna, aquí la parte de atrás, muy cómodo. Las características generales es un Volkswagen Jetta, es la versión Sportline. Es año 2016, cuatro cilindros, automático, placas de Jalisco. Y el precio está en $195,000 pesos. Pues aquí tienen estas tres opciones. Y elijan cuál es la que más les gustó. Pues bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver camionetas familiares. Miren, si ustedes andan buscando camionetas familiares, también aquí en este lugar van a encontrar buenas opciones y buenos precios. Sobre todo es una Chevrolet Captiva. Estas camionetas son muy buenas, amplias. Vamos a conocer la más a detalle. Trae sus rines originales de la agencia. Ventanas panorámicas y polarizadas. Acá en la parte de atrás, luce todo muy bien. Vean aquí los escapes dobles. En pintura y carrocería trae buen cuidado. Acá en la parte de arriba, vemos, trae unas varillas sujetadoras para que puedan llevar equipaje. Conozcamos los interiores. Es una camioneta equipada. Trae sus asientos en piel, asientos robustos. Para que manejen muy cómodos. Ambos asientos se ven muy amplios y cómodos. Trae amplio tablero. Aire acondicionado. Es una camioneta muy cómoda. Pues veamos acá la parte de atrás. Pues oiga, miren como pueden observar. Vean la comodidad que trae esta camioneta. Súper amplia. Ahora sí que se antoja viajar en estas camionetas. Aparte trae un plus, trae quemacocos. Las características generales de esta camioneta. Es una Chevrolet Captiva año 2011. Es cuatro cilindros. Es automática. Trae sus placas de Jalisco. Y el precio está en 135 mil pesos. Miren, para cerrar el video de aquí, de este lugar que estamos viendo, automóviles, Jetta y camionetas familiares. Vamos a ver esta camioneta Mazda, que también son camionetas muy requeridas, muy amplias, muy familiares, ideales para viajar. Vamos a ver qué tal les parece. Es una Mazda CX-7. Trae sus rines originales de la agencia. Ventanas perfectas. Sus llantas en condiciones buenas, así como les comentaba, si te gusta viajar, pues aquí ya está lista para que salga a carretera. En pintura y carrocería se mantiene con muy buen cuidado. A pesar que son camionetas obscuras, trae buen trato en su pintura. Acá en la parte del frente, vemos todo muy bien, sus parrillas. Conozcamos los interiores. Interiores con seguros, vidrios eléctricos, mandos al volante, asientos en muy buenas condiciones. Es robusta, aquí la parte del frente, automática. Una camioneta muy amplia, muy familiar. Aquí van a viajar cinco pasajeros bastante cómodos. Conozcamos las características generales de esta camioneta familiar. Es una Mazda CX-7, año 2010. Es cuatro cilindros, trae placas de Jalisco, automática. El precio está en $139,000 pesos. Pues hoy les recuerdo la ubicación de este lugar donde van a poder venir a ver estas camionetas familiares y los jetas que anteriormente vimos. Es por la segunda entrada a tres callejones a mano izquierda. Van a encontrar este tejabán. Como les comento, van a encontrar gran variedad de automóviles, camionetas, familiares y de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!